Cadena 9 presenta desde su plataforma digital Breves en Cadena Muy buenas tardes, bienvenidos Con 14 grados, una décima y 54% de humedad Venimos Breves en Cadena en esta jornada de Feriado Nacional Puente Para recordar a San Martín Mañana la mínima es de 9 grados La máxima 22 grados, una jornada muy parecida a la de hoy Pero neblinas por la mañana y después poco sol Lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional Bueno, decíamos que hoy es feriado Porque se está recordando a San Martín Que en realidad sería mañana, 171 aniversarios de su muerte Y la recordación es precisamente para no acortar la semana laboral Y con la modalidad que se ha implementado de extender fines de semana Y por eso día ese cambio Así que para recordar lo que significa San Martín En su integridad El sentido de la liberación a nuestro país, a Chile, a Perú El reconocimiento universal como estratega al frente de todo un ejército Haber cruzado la cordillera de los Andes Una proeza mundial Mundial con todo un ejército Con un montón de dificultades Y ya alguna vez le conté que comparativamente siempre Hazañas de Napoleón son comparables precisamente con lo que ha hecho San Martín en el Cono Sur de Sudamérica Con mucho menos tecnología y sobre todo recursos Este es el tema central Bien, es el día nacional y conmemorativo de los caídos en motocicletas Esta jornada se implementó hace varios años atrás en Olavarría En el año 2003 hubo un accidente donde un vecino perdió la vida Su hermano se empezó a movilizar de tal manera que surgió una ordenanza municipal Por la cual se instituó esta fecha, no más muertes por negligencia Pero además se hizo una consideración a las autoridades en todos los ámbitos En este caso se empezó por lo comunal La señalización, una adecuada señalización Y también consideraciones a realidad para la ruta Y demás organismos que hacen señalizaciones en distintos tipos de caminos A los fines precisamente de evitar también accidentes de naturaleza vial Por una inadecuada señalización Con el tiempo, esta fecha fue tomando cuerpo Y ya se ha instituido en el orden nacional por las redes sociales Todavía no salió alguna resolución oficial o del Parlamento o del Ejecutivo Nacional Pero las redes las han instituido Y el sentido que se está persiguiendo es reflexionar Sobre lo que ha significado un accidente en moto Por una conducta negligente Y a su vez invitar a todos los que circulan en dos ruedas Bueno, tomar los recaudos necesarios precisamente para ello Tema COVID En la Argentina, con el informe de hoy son 109.141 muertos Y en el mundo 4.377.472 9 de julio ha tenido hoy 4 casos Elevando de esta manera el total a 6.617 De los cuales 235 están activos Y hubo un nuevo fallecimiento Que es la parte precisamente desagradable de esto Los sospechosos son 2 Los internados suman 11 Los aislados llegan a 805 Y se han recuperado 6.154 Y ahora 228 los decesos totales por el COVID Así que a seguir cuidándose Estos días Se pudo observar a lo largo de las jornadas De fin de semana Sobre todo soleadas Mucha gente Sin barbijo Amontonamiento Y es el peor combo De los que se puede estar haciendo En este momento Independientemente que se tenga la vacuna Que eso va a ayudar Pero no va a dejar que bajen precisamente Estos casos que siguen altos Un poquito más bajos Pero siguen altos Los comercios locales Le dan vida a tu barrio Y estimulan el crecimiento De la economía de nuestra ciudad Hoy, más que nunca Cuentan con vos Para seguir estando allí Cuando lo necesites Compra en los comercios locales Apoya a tus vecinos Y a tu ciudad Cámara de Comercio Industria Producción Y bienes raíces De 9 de julio Bueno, hoy en Bragado Se presentó pasado este mediodía El algodón más austral del mundo Le hablábamos ayer De cómo surgió esta iniciativa Bueno, hoy se presentó Se hizo una cosecha abierta A muchos vecinos Que se acercaron Precisamente a ver este desafío Hoy se puede decir Que Bragado O mejor dicho La provincia de Buenos Aires También tiene la gran posibilidad Y también, de hecho No hace cosechas de algodón Claro Es cierto Es un solo campo Pero con uno Se pone en marcha Absolutamente La iniciativa Después de muchos estudios Un investigador Que impulsó la soja En su momento También En la década Comienzo En la década del 70 Desde Bragado Y fíjense lo que es Después de tantos años Tienen lo que es la soja Bonarense primero Con la siembra y la cosecha Sino también Desde el punto de vista Del valor agregado Y hoy En diálogo con Cadena 9 El autor Precisamente de esta iniciativa No miramos La cosecha Propiamente dicho Miramos que por Cada hectárea Se puede sacar 3.000 remeras Fue mucho más allá de eso Lo miró desde otra hipótesis Con un sentido de proyecto Mucho más abarcativo Y obviamente Que hay que pensarlo En el tiempo Pero vamos a escuchar Un mensaje Sobre ese lanzamiento Del autor De la iniciativa El ingeniero El agrónomo Aníbal Molina Hace 10 años Yo soy autor De libros De insectos y marejas Y un día Bueno había hecho ya De insectos de soja De trigo De maíz De suelo Y quería hacer otro Entonces viajé al norte Para hacer uno de insectos En algodón Ahí bueno Yo no lo conocía Algodón Entonces agarré un capullo Vi que estaba la semilla Vine acá a mi campo Donde estamos ahora Acá en Bragado Puse la semilla Las coloqué Nació Creció Y formó el capullo Entonces pensé En ese seguido Bueno hacer una experiencia Algo demostrativo Y me puse el chip De la investigación De soja Hace muchos años Y para hacer lo mismo Con el algodón Con algunas variantes Y bueno El algodón ya se logró adaptar Ya está adaptado Después de 10 años Yo ese estudio De variedades Todas las variedades Argentinas Época de siembra Espaciamiento El objetivo acá Es no sacar Cuántos kilos Se obtienen de algodón Sino cuántas remeras Se obtienen de algodón Todo eso marca Toda una historia Un concepto Transformar La materia prima En darle valor al grado Hoy aquí En donde estamos El algodón Que vamos a cosechar Por la tarde Está según los expertos Amigos que han venido Está dando unos 3.000 kilos por hectárea Y eso significa Que van a salir 3.000 remeras Por hectárea Bueno Esa es un poco La historia De todo aquel proyecto Bueno y acá Bien Cambiando de tema En el fin de semana Se conoció Que se reglamentó La ley de interrupción Voluntaria De embarazo Ustedes recuerdan Que se había hecho Un protocolo Bueno ahora La reglamentación Propiamente dicha Lo significativo Es que no es necesaria Una autorización judicial Para acceder a la práctica Y conjuntamente con ello La objeción de conciencia En algún momento Lo presentaron Los círculos De profesionales Incluso algunos médicos Per se Bueno No puede aplicarse En casos de emergencia En el hospital Julio de media De 9 de julio Se está trabajando Desde hace un tiempo Para ver Cómo va a ser La implementación Este tema Lo vamos a ir siguiendo Como consecuencia Que ahora sí Al estar conocida La reglamentación En cualquier momento Por ser un hospital Oficial Público Bueno Puede llevarse adelante Una interrupción Voluntaria Del embarazo Y conocer Los lineamientos De cómo se podría Estar aplicando A la luz De toda esta Reglamentación Y teniendo presente Estos dos aspectos Que le marcamos Pero hay muchos más Bueno La fase general En la cual se encuentra 9 de julio Desde el fin de semana Cuando se conoció La publicación Oficial Del gobierno comunal Permite ahora Algunas otras actividades Entre ellas Lo que les vamos a contar El domingo Era la patrona Nuestra señora De la asunción Que es de la fiesta La fiesta patronal De French La parroquia La iglesia Se llama Próximamente Nuestra señora De la asunción Bueno Hasta allí Viajó no solo El obispo De la diócesis De 9 de julio Don señor Ariel Torrado Mujones Sino también El párroco De la catedral El padre Guillermo Gómez Y llevaron adelante La celebración Principal Que incluyó Una marcha Una caminata Una peregrinación Por la plaza Y algunas calles De French Llevando precisamente A la imagen De la virgen Y obviamente Con distanciamientos En el templo Que esto hay que tener Mucho cuidado Porque la decisión oficial Que Cadena 9 Viene publicando Y está publicando Bueno Invita precisamente A esos resguardos Estuvieron autoridades Comunales presentes Entre ellos El delegado municipal Que le dio la bienvenida Me refiero A Eduardo Y le dio la bienvenida Absolutamente A Eduardo Y le dio la bienvenida Absolutamente A todos Bueno Y previamente También el fin de semana En el marco Del testeo Que se llevó a cabo El viernes En la mañana En la niña Y en la tarde En Facundo Quiroga Como lo había anunciado En la cacera De salud comunal Viajó el intendente Y Mariano Barroso Llevó Un tubo de oxígeno Para el carro De paro Que muchas veces Hemos hablado Sobre ello Con el propio Director del hospital El doctor Mario Que la cooperadora Le donó un carro De paro Todo equipado Faltaban algunos elementos Uno de ellos Es precisamente El tubo de oxígeno Que acaba de entregarlo El intendente Pero hay un defibrilador Que es altamente necesario Y ahora Hay una movilización Por parte de la cooperadora Del hospital Doctor Manuel Arce De Facundo Quiroga Para llegar A su concreción Por la importancia Que este tiene En las emergencias Y para eso Está precisamente Carro de paro Se llama En las circunstancias Donde se presentan Signos de no vida Bueno Eso es un tema importante Por el otro Se ha capacitado En las últimas horas A vecinos En ojos en alerta Ustedes tienen presente Que le venimos hablando De lo que significa Precisamente Esta iniciativa Que empezó En el Gran Buenos Aires Y la tomó también Nueve de julio Y otras ciudades De la provincia de Buenos Aires Por lo cual Vecinos Cuando ven algo Que no está bien Ni que pueden colaborar Bueno Se comprometen Hacerlo Desde su propio Whatsapp Y entonces Hay un seguimiento Del hecho Que es mucho más Enriquecedor Que anoticiarlo A través del 911 Cortar la comunicación De la otra manera Se mantiene Y se dan datos Hasta que llegue Lo que sea La ambulancia La policía La policía Los bomberos Lo que puede Defensa civil Lo que puede Precisamente En la emergencia La charla Estuvo a cargo Del subsecretario De seguridad ciudadana Marcelo Huese Y conjuntamente con ello Explicó En el partido En el partido obrero Habido una decisión Bueno Él quedó Dentro de esa línea Principal Y salió El cruce Con política obrera Bueno Un poco El cambio De palabras En definitiva Lo concreto Es que En el mensaje Que transmite Hoy La cadena 9 Señala Esencialmente Defendemos Los intereses De los trabajadores Por ser los que producen Y por el otro lado El candidato De la lista 322 Destacó Que no hay que Acordar Con el Fondo Monetario Internacional La duda externa Denunciarla En los tribunales Que ya Que oportunamente No fue aprobada Por el Congreso Pero si Esta renegociación Que quiere hacer Ahora el gobierno Y se está poniendo En marcha Si va a ser Oportunadamente Tratada En el Congreso Pero no ahora Sino una vez Que se designen Las autoridades Que van a Asumir A partir del 10 De diciembre Y por ello Este impas Que ha pedido Precisamente A través de la cartera De economía El propio Gobierno Nacional Bueno Te deseamos Que la temperatura Estábamos En una jornada Más que agradable Con 14 grados Una décima 54 El porcentaje De la humedad Por el otro lado También le estábamos Señalando Cómo nos vamos A estar despertando Mañana martes Cuál va a ser La temperatura mínima Que va a estar En 9 grados Para tenerlo presente Y no olvidarte Y 22 de máxima Neblinas matutinas Es lo que se está Anunciando Y la jornada De luego Va a seguir soleada No de sol Como ha brillado hoy Pero soleada Al fin Para tenerlo Ahí presente En ley El uso El uso del taparán General de hoy Y por el otro lado Seguir desinfectándose Permanentemente Con agua y jabón Y después con alcohol Está en turno La farmacia Hernández Durante lo que resta De esta jornada De lunes feriado Y hasta mañana A las 8 y media Y a partir de entonces Empieza su turno La farmacia Guarde Preparate Seprí La ayuda Ayuda Seprí Pronto Te hablaremos De la rifa Para que quieras Y pruebe suerte Que Dios lo bendiga Mañana a las 7 de la mañana Nos esperamos En despertate Y a las 7 de la tarde Hora 19 Breves en cadena Chau Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores Tu auto arranca Desde San Martín Y Chacabuco 9 de julio 6 Mariano Moreno Servicios Pensados En cada usuario Electricidad San Martín Además Todo en ferretería Y natatorios Colegio de farmacéuticos De 9 de julio Telequino El cartón semanal De la diosa fortuna Banco Galicia Te financia Cada emprendimiento Ruraltech Confort Desplazable En casillas Para el campo Obradores Y turismo Necessarity Lo que tu casa Necesita En el living O la cocina Envíos A todo el país Banco Nación Líneas de crédito Villarreal Viajes Para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de julio Y ciudades intermedias Con flores Con flores y linier Banco de la provincia Parte importante En la vida diaria De los bonaerenses Municipalidad De 9 de julio Cadena 9 Comunicación que crece Imagen y sonido En acción En internet www.cadenanueve.com En el futuro de la provincia